Bueno, aquí está Chistu, que es famoso ya con nosotros, con su propia, con su próxima hermanita. Aquí han venido estas chicas gemelas, que son reincidentes, y bueno, y bueno, se van a llevar esta perrita. Bueno, contar algo a la cámara. La hemos liado ya, hay que comprar y liarnos. Y liarlas. Es drogadura. Es drogadura, vale.